El hecho ocurrió cerca a las 12 y 30 de este lunes. El chofer de este vehículo que transportaba gas licuado de petróleo cuenta que sintió que el automotor se hundía por la parte de atrás y solo apuntó a frenar y quedar con el tren trasero del camión de esta forma. No sé, pues ahorita yo pienso que la alcaldía, porque es una mala obra de la alcaldía que ha hecho, porque no es lamentable, yo creo que son los ingenieros que han hecho esto. En menos de una semana, por lo menos tres sifonamientos en la ciudad de La Paz. Esta es la zona de Pazanquel, muy cerca a lo que es Niocoyo, y es que dos vehículos han quedado de esta forma. Uno que ya lo sacaron de la alcaldía, que también se había hundido por la parte trasera, y este camión gasero, que ustedes pueden observar ahí al fondo, también ha quedado muy dañado. La grúa de la alcaldía tardó al menos cuatro horas para sacar a los motorizados. Y ante esta situación son los vecinos de la zona de Pazanquel, que se declaran en estado de emergencia y temen un deslizamiento. Preocupados están los vecinos de la zona de Pazanquel, y es que atribuyen que el sifonamiento registrado en la zona de Pazanquel es debido al movimiento de tierras que realizaron funcionarios de la alcaldía municipal para colocar un enmayado y una gigantografía de gran poder. Tienen el temor, dicen, que puede ocurrir un deslizamiento. Evidentemente han hecho esto para poderlo poner en los callapos o malla olímpica para que no puedan entrar otras personas o no haya accidentes. Pero lo han dejado esto ya entreabierto, y en este momento, mire, la lluvia prácticamente hace que se estanque bastante agua. En la parte de arriba de la avenida, los vecinos incluso nos mostraron que el pavimento comienza a presentar grietas. Piden al alcalde Iván Arias actuar de inmediato para evitar la tragedia. Ya aquí ha tenido antecedentes que se ha deslizado esto, entonces estamos Jesús en la boca. No dormimos ya tranquilos con esto peor que ha pasado. Aquí en mi casita es esta de esquina, yo vivo al borde, entonces esa es mi desesperación de mí. Por eso es lo que yo he llamado, yo he llamado, e incluso he acudido a la concejala porque no hacían caso. Su alcalde solamente ha venido a inspeccionar de noche y me ha dicho que no está hecho nada el asfalto. No me pasa nada, pero ahora se imagina cómo se está hundiendo. Pero ¿cuál es el reporte de las autoridades municipales en torno a lo que sucedió en la zona de Pazanqueri? Vamos a escucharlo, pero por lo pronto preste mucha atención que la avenida Julio Telles estará cerrada para realizar todos los trabajos correspondientes. Como usted observa, lo primero que ha hecho nuestra secretaría y nuestro personal a través de la Guardia Municipal y personal administrativo que nos hemos constituido acá, a la avenida Julio Telles, es cortar el tráfico en esta avenida que tiene conexión con la avenida Pazanqueri, que van a la ciudad del Alto, y por la parte de abajo a la avenida Buenos Aires, por lo que mediante su medio pedimos que esta arteria a partir de este momento está siendo cortada la circulación y puedan tomar rutas alternas para llegar a los destinos o donde se dirigen, tanto de la ciudad del Alto, de arriba, como del centro de la ciudad. Un sifonamiento que tenemos en todo el ancho de la vía y bueno, con dos vehículos afectados, los que ya satisfactoriamente han logrado poder ser retirados. Lo que corresponde ahora es terminar de hacer una evaluación para ver qué ha ocasionado este problema.